¿Puedes tener estimulación prenatal en casa? Tener un bebé implica preparar el cuerpo y la mente para su llegada. Una forma de hacerlo es con la psicoprofilaxis, un método de ejercicio integral que busca prevenir riesgos y molestias durante el embarazo y el parto. Estar en casa no es un impedimento para realizar algunos de sus ejercicios a partir del quinto mes de embarazo. Solo necesitarás una colchoneta o esterilla, una almohada o cojín y una pelota de yoga. Comienza por tu respiración. Inhala durante 4 segundos y exhala durante otros 4. Ahora, recuéstate sobre un costado con el brazo estirado hacia tu oreja y levanta la pierna del lado contrario. Hazlo lentamente, de 6 a 10 veces por cada lado. Colócate con las manos y las rodillas sobre el tapete. Inhala y encorva tu espalda, conteniendo el abdomen. Realiza este ejercicio al menos 10 veces para estirar tu espalda y tu pelvis. Siéntate sobre la pelota de yoga, con las piernas abiertas y los brazos levantados a los costados. Inclínate hacia ambos lados. Hazlo lentamente y sin forzar la espalda, cuantas veces puedas. Puedes ir al ritmo de tu respiración. Con ayuda de alguien, ponte de pie y levanta una pierna, flexionándola hacia atrás durante unos segundos. Cambia de pierna y estira tu espalda entre cada ejercicio. Hazlo cuantas veces puedas. Acompaña estos ejercicios de musicoterapia o aromaterapia para relajarte y relajar a tu bebé. Recuerda también que una alimentación y un descanso saludables ayudarán también a que tu bebé nazca sin complicaciones. Consulta a tu médico para saber si puedes desarrollar psicoprofilaxis en casa y cuáles son los mejores ejercicios para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!